Al camarada Emil Armand El motivo de la presente es principalmente consultarlo. Tenemos que actuar en todos los momentos de la vida de acuerdo a nuestro modo de ver y de pensar de manera que los reproches o las críticas de otra gente encuentren a nuestra individualidad protegida por los más sanos conceptos de responsabilidad y libertad. Gracias por ver el video.